Muy bien, vamos a comenzar con análisis de mallas y bueno, tenemos este circuito que ven ustedes ahí, tenemos dos fuentes o cinco resistencias y lo que vamos a hacer es encontrar las corrientes marcadas en rojo, I1 e I2. Yo seleccioné de manera arbitraria en la dirección de las corrientes, en este caso en el sentido horario. Es una costumbre que yo tengo y bueno, pues así me gusta a mí ponerlas. Anote que aquí debe ir un E5, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar muchísimo la ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a aplicarla en el lazo 1. El lazo 1 es el lazo que utiliza los nodos A, B, E, F y regresa al A. En este caso, siguiendo ese orden sería el voltaje 1 más el voltaje 3. Noten que son positivos porque estoy recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj y entro por el lado positivo de la resistencia, ¿verdad? Por convención pasiva. Más B2 menos BS1 y ya terminé y es igual a cero, ¿verdad? Después recorro el otro lazo o la otra malla. En este caso sería, lo voy a hacer BC, DE, B. No importa por qué nodo empiecen mientras sea esa malla y empiecen y terminen en el mismo nodo. Empecé en B, entonces sería BS2 positivo más B4 más B5 menos B3 igual a cero, ¿ok? Observen cómo B3 aquí es positivo y en este lado es negativo dependiendo de en qué malla o lazo escribieron la ecuación ¿por qué? Porque esa rama está compartida por ambos o por ambas mallas, ¿verdad? Bueno, hecho eso procedemos a escribir esos voltajes los que se puedan, los que corresponden a resistencias utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces para el primer lazo el que corresponde a A, B, E, F, A escribimos nuestra ley de Ohm B1 sería I1R1 B3 ese es muy interesante pongan mucha atención B3 va a ser la corriente bueno, se suma, ¿no? porque es positivo va a ser la corriente donde estoy menos la corriente donde no estoy por R3 es muy importante el orden de las corrientes tengan en cuenta que estoy siguiendo la convención pasiva más B2 sería la corriente por su resistencia y Bs1 es una en teoría es un valor conocido ¿no? o es el valor es un valor constante el valor de una fuente de corriente directa en el caso del segundo lazo sería Bs2 positivo más I2 por R4 más I2 por R5 y para la resistencia 3 en donde estoy en la malla 2 por eso es la corriente 2 menos I1 ok vuelvan a anotar por favor como está escrito esto por favor ok muy bien dicho esto nosotros podemos reescribir las ecuaciones recuerden que estamos buscando encontrar I1 e I2 las corrientes de las mallas vamos a escribir las ecuaciones de la forma más apropiada la forma más apropiada es la siguiente vamos a desarrollar ambas ecuaciones de tal forma que queden así miren es igual a Bs1 esta ecuación la puedo yo simplificar agrupando todas las I1 ¿verdad? me quedaría R1 más R2 más R3 por I1 de acuerdo menos R3 y 2 es igual a Bs1 en general van a conocer el valor de las resistencias entonces aquí no se los di pero R1 va a ser 1k R2 va a ser 3k R3 va a ser 5k etcétera lo que van a van a conocer el valor de las fuentes generalmente entonces aquí lo único en esa ecuación lo único que no van a conocer es I1 e I2 para la segunda ecuación hacemos lo mismo ¿no? tendríamos I2 R4 tendríamos I2 R5 tendríamos I2 R3 menos I1 R3 es igual a menos Bs2 ¿cómo nos queda la ecuación? como menos I1 R3 más R4 más perdón R3 digo para hacerlo ordenado ¿no? más R4 más R5 por I2 es igual a menos Bs2 y eso que ven ustedes ahí es un sistema de ecuaciones donde repito esto lo voy a escribir de una forma más apropiada esta de acá debe ser debe ser menos R3 por I1 disculpen entonces ya tengo los coeficientes tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas este es el coeficiente de la primera incógnita coeficiente de la segunda coeficiente coeficiente y sus términos independientes así con eso lo resuelvo y me dará lo que me tenga que dar estas de aquí son las ecuaciones de las mallas y se resuelven por el método que ustedes gusten ok veamos algún ejemplo permítanme 20 segundos 5 4 3 2 1 ya tengo que ir a cerrar la puerta no se le fuera de ruido bueno ejemplo 1 vamos a escribir las ecuaciones de las mallas solo las ecuaciones de las mallas no vamos a resolver ahorita nada porque seguimos sin ponerle valores entonces nuevamente por costumbre le puse la corriente en el sentido de las manecillas del reloj a mi me gusta así entonces menos V S1 más I1 R1 menos V S2 más acuérdense donde estoy menos donde no estoy por R2 ya llegué a este punto ¿se acuerdan? que aquí empecé igual a 0 para la 2 voy a empezar aquí miren va a ser I2 R3 más I2 menos I1 R2 donde estoy menos donde no estoy más I2 R5 ok más I2 R4 más V S3 es igual a ya volvió al punto de inicio ok y ya sin expandirlo y agruparlo así lo puedo hacer creo que un poco más fácil recuerdo que debo buscar todos los coeficientes de la I1 vamos a buscarlos con rojo ¿les parece? a ver coeficiente de la I1 es este y este entonces solamente tengo R1 más R2 por I1 ¿no? y de la R2 solamente tengo a este entonces sería menos R2 por I2 y del lado derecho voy a tener a VS1 más VS2 esa va a ser mi primera ecuación y partiendo de la segunda ecuación vamos a buscar coeficientes de I1 nada más tengo este entonces sería menos R2 I1 y para I2 tengo a este a este a este y a este entonces fíjense lo que me va a quedar me va a quedar más R2 paréntesis ¿no? más R3 más R4 más R5 por I2 y esto será igual a menos VS3 y estas son mis ecuaciones de las mallas ¿ok? bueno ahora sí ya que escribimos ecuaciones de mallas vamos a hacer un ejemplo ya con numeritos entonces comenzamos por decir bueno este es I1 este es I2 y 1 ok 1 menos 12 más 6 y 1 son 6K acuérdense de hecho para que no haya problemas 6K y 1 más 6K y 1 menos I2 donde estoy donde estoy que es esta donde estoy menos donde no estoy ¿se acuerdan? igual a 0 segunda corriente segunda malla vamos a empezar voy a empezar de aquí 3K I2 más 3 volts más 6K I2 menos I1 donde estoy donde menos donde no estoy igual a 0 por cierto aquí lo que me preguntan es la corriente I0 que ahorita la encontramos no se pueden ahorita veamos como se saca bueno hay que encontrar I1 e I2 ok bueno pues hay que escribir las ecuaciones de las mallas para resolverlas sacar I1 e I2 y ya con eso encontramos lo que sea entonces vamos a hacerlo rápidamente tal como en el de arriba ¿no? a ver como queda I1 me quedan 12K I1 menos 6K I2 es igual a 12 es la primera ecuación y la segunda ecuación me queda menos 6K I1 más 9K I2 igual a menos 3 espero que todo el mundo esté de acuerdo con eso yo también espero estar bien es 12 menos 6 igual a 12 ajá y la otra es 6 más 9 igual a menos 3 perdón menos 6 más 9 bueno perfecto entonces esta ecuación la vamos a multiplicar por 2 ok y nos queda el sistema así 12K I1 menos 6 K I2 es igual a 12 y esta nos queda menos 12K I1 más 18K I2 es igual a menos 6 las sumo me queda 0 más 12K I2 es igual a 6 o I2 es igual a medio miliampero y por lo tanto ya sea de la 1 o de la 2 puedo despejar I2 donde yo quiera vamos a despejar la de la 2 de aquí antes de multiplicar porque no tiene caso hacerlo después despejo I2 I2 es igual a menos 3 más 6K I2 sobre 9 o sea se menos 3 más 6K por medio mili entre 9 el K se va con el mili me queda esperense I2 es medio ¿no? esperen 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 I2 menos 3 ah pues no esperense 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 olviden eso que dije estoy despejando la que no es ¿verdad? estoy despejando I2 esperen bórrate 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 hay que despejar I1 ¿no? entonces despejo I1 y I1 me queda igual a más 3 más 9K I2 sobre 6 o 3 más 9K por un medio sobre 6 o 3 más esas milis ¿verdad? más 9 medios sobre 6 o 3 más 4.5 sobre 6 o 7.5 sobre 6 o si lo meten eso a su este calculadora les daría 15 doceavos o si le sacan tercera 5 cuartos de miliamper bueno sin calculadora ¿no? entonces ya tienen I1 y ya tienen I2 pero no es la pregunta ¿verdad? la pregunta es I0 ¿cómo saca I0? y ahí viene el truco I0 es esta corriente que está aquí esa corriente es una por ley de Kirchhoff es una ley de corriente de Kirchhoff es una combinación de I1 e I2 ¿ok? la pregunta es ¿es la resta de I1 menos I2 o es al revés? y la respuesta es muy sencilla observen I2 hace así ¿no? es decir va I2 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 mientras que I1 va por acá y luego aquí va para abajo se dan cuenta I0 va en la misma dirección que I1 en esa resistencia en la de 6K por lo tanto I0 es igual a I1 menos I2 es decir esto de acá es I0 entonces ya la puedo sacar es 5 cuartos de miliamper claro menos un medio o dos cuartos ¿no? este que es lo mismo o se hace 3 cuartos de miliamper y esa es la respuesta ¿ok? ¿qué es lo más importante? esto escribir las ecuaciones de mallas después es matemáticas ¿verdad? resolver el sistema y un poquito de aquí de ley de corriente de Kirchhoff ¿verdad? muy bien me acabamos un problema más el problema 3 otra vez corrientes I1 I2 I3 entonces vamos a comenzar aquí 4 I1 más 6 otra vez 4K I1 6K I1 menos I3 más 6 igual a 0 estamos en la 1 vámonos a la 2 empezamos aquí 9 I2 menos 6 9K disculpen 3K I2 menos I3 igual a 0 ya regresamos al mismo nodo empezamos acá 3K I3 menos I2 más 6K estamos en esto ¿no? 6K I3 menos I1 acuérdense que es la malla en la que estoy la corriente de esa malla menos la otra más 12K I3 igual a 0 ya tengo mis ecuaciones procede reescribirlas para que estén en modo solución y eso quiere decir pues poner todos los coeficientes de la I1 coeficientes de la I2 coeficientes de la I3 bonito por ejemplo para la 1 me queda 10K I1 más 0 I2 si no tiene coeficiente menos 6K I3 igual a menos 6 para la segunda no aparece I1 pero si aparece I2 aparece 12K aparece 12K 12K veces disculpen y aparece I3 aparece menos 3K veces como les decía y del lado derecho el 6 que estaba restando de la izquierda pasa positivo finalmente finalmente la tercera ecuación I1 aparece menos 6K veces y 2 aparece 3K veces y 3 aparece un montón pero aparece 21 veces 21K veces pero no hay término independiente menos 6K menos 3 más 21 y este sistema hay que resolverlo por el método que les apetezca y 1 resulta ser igual si lo hacen exacto menos perdón menos 25 sobre 37 y 2 es 52 entre 14 y 3 es es oh qué número horrible este no sé bueno ahí si no les voy a dar el exacto porque no le entiendo a mis carabatos horribles menos 0.126 este es 0.468 y este es menos 0.676 qué número feo es ese wow quién sabe pero algo será este bueno entonces finalmente otra vez lo que importa es escribir estas ecuaciones de mallas ponerlas en el formato bonito para resolverlas ok este sistema no es difícil le voy a decir por qué porque tenemos estos términos lo que nos permite hacer suma y resta de una forma muy sencilla por ejemplo podríamos multiplicar la ecuación 3 por 4 lo cual haría que i2 también valiera 12 entonces restamos la 2 menos la 3 y se irían las i2 por completo entonces nos quedaría la ecuación 1 y la que resultara de lo que les acabo de decir y nos quedaría una ecuación dos ecuaciones con i1 y con i3 entonces se simplifica el sistema a dos ecuaciones con dos incógnitas lo hacen como gusten eso ya es mucho más sencillo y de ahí sacan i1 o i3 y van de vuelta entonces si se puede hacer este sistema es este sistema si se puede hacer en un examen por ejemplo esto es un problema tipo examen aunque es de tres ecuaciones no está tan manchado de hecho uno de tres de tres ecuaciones si se hace en un examen que esté completo este ya de cuatro ya es una ya es una ya es una como se ve por el momento la vamos a dejar ahí porque nos falta ver el concepto de super mayas así como super nodos hay super mayas pero eso ya lo veremos después gracias